si llegaste a este vídeo hay dos razones una quieres aprender adivinar entre dos cifras y dos se te olvidó y necesitas recordar tranquilo aquí te voy a explicar queremos saber cuántos pedazos o cuántas veces vamos a decirlo de esa forma mejor cuántas veces está incluido el número 27 dentro y cuántas veces está incluido el 27 dentro de 348 y cuánto te va a sobrar empecemos se busca de la izquierda hacia la derecha el primer número mejor dicho el primer número que supere al 27 si voy a sacar primero tengo el 3 3 es menor que 27 pero con el 4 tendríamos 34 y ya este valor es mayor que el 27 y ahí comienza tu división entonces vas a buscar primero colocar un número acá que se va a multiplicar es por el dígito que está en la unidad en este caso por el 7 y el resultado va a estar relacionada con el primer dígito de acá en la unidad que sería el 4 recuerda que usaste estos dos solamente entonces el detalle está en que tú puedes decir ah bueno 2 por 7 14 aquí está el 4 del 14 pero vas a llevar una por 14 llevarías una y como era un 2 por 7 14 cuando llegas aquí 2 por 2 4 de hecho ya te pasaste aquí tienes un 3 entonces no puedes escribir aquí un valor que al multiplicarlo por 2 vaya a superar este de acá de hecho tiene que estar por debajo y tener cuidado que lo que vayas a llevar cuando multipliques aquí no te vaya a alterar por ende aquí podemos decir que no es el 2 sino que te vas hacia atrás sería entonces el 1 1 por 7 es 7 el 4 ya está desde el 7 entonces buscas el siguiente número en la base decimal que termine en 4 4 14 24 34 es decir sucesivamente ¿cierto? 1 por 7 es 7 el siguiente número que termine en 4 de la base decimal es 14 para llegar del 7 al 14 ¿cuánto te falta? te faltan 7 es el número que termine en 5 como tuviste que llegar al 14 llevas 1 por ende 1 por 2 que es el siguiente término que vas a multiplicar ahora sería 2 más la que llevas te daría 3 y para este 3 ya estás completo y por lo tanto colocas un 0 ya terminaste el primer procedimiento para la división lo que haces ahora es bajar el siguiente número que no usaste en este caso sería el 8 ¿por qué tienes que bajar este 8? porque resulta que el 7 no lo puedes dividir con el 27 tienes que bajar el siguiente para tener ahora 78 que es el número 5 por el dividido y vamos a ver lo siguiente si te vas a tratar de multiplicar busca un número que multiplicado por 7 es el resultado del 8 y entonces la división es el 4 y el 4 por el dividido ponen un 4 aquí 4 por 7 es 28 ¿por qué? el número lleva 2 y un 4 con 2 ya es 8 y las dos que llevan 9 y las dos que llevan 9 es el 4 con el 7 y si colocas el 4 entonces no te sirve y te bajas atrás vamos a comprobar el 3, 3 por 7 es 21 para llegar a 8 Falta el 7 Sería 28 Falta el 7 Lleva el 2 20 Y lo que debes colocar el 2 Sería el 2 Ahora construirías 12 A ver, 2 por 7 14 El siguiente número que termina en 8 Por encima de 14 es el 18 Para llegar de 14 a 18 Te falta el 4 Por ser 18 llevas 1 Estás llevando una sola 2 por 2 son 4 Más la que lleva 5 Para llegar entonces al 7 Sería 2 Observa que este número está por debajo El 27 Y no existe ningún otro número Que puedas bajar aquí Para que sea mayor al 27 Por ende, si quieres un número entero Como resultado Te limita la división ¿Qué quiere decir eso? Que el 348 Entre el 27 Tenemos los resultados 12 Y resto 24 En otras palabras El 27 Está incluido dentro del 348 12 veces Pero Sobre un pedazo de 24 Imagínate Un listón de madera Una cinta Una cinta métrica Cualquier cantidad que se proporra Cualquier ejemplo Que se ponga Un dinero Etcétera Y tú lo que haces Y tú lo que haces Esta cantidad Es 20 27 Pedazos Significa que te quedan 27 pedazos De 12 Cada uno O 12 12 Pedazos De 12 27 Cada uno Y por 12 27 Te puede ser De 12 En el cine Como niños Pero no hubieras Selejate La unidad Que tuviera Un suave Y vas Y te va a sobrar Un pedazo De 24 Unidades Que es De la división Ahora Normalmente Tú necesitas Seguir dividiendo Y por ser Más pequeño Que Lo que te queda Es agregar Aquí La coma Para pasar Los decimales Pequeña De 12 Un cero Porque ya Dices Que una coma Para pasar Los decimales Estás Permitiendo Que la división Continúe Ahora La división La haces Igual Es como si ahora Estuvieses dividiendo 240 Ante 47 Continuamos El primer número Observa Que está aquí Que es mayor A 20 De 27 Es el 240 Completo Todo vamos a decirlo 24 Ante 7 Ante 240 Por ende Aquí Esto De forma De forma De forma De manera 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 24 Y un cero El cero Es el que va a estar Relacionado Con el 27 Y el 24 Es el 2 Vamos a ver ¿Qué número Debo colocar yo Aquí? Que el multiplicado Por 7 Se acerque Lo más Que se pueda A un número Que termine En 0 Que va a ser 10 20 30 40 50 Pero a su vez Ese número Que yo escribo Acá Al multiplicarlo Por 2 Se debe Acercar Lo más Que se pueda Al 24 Imagínate Que empezamos Con El 9 Porque 9 Por 2 18 Es el número Que más Se acerca Al 24 Al 24 ¿Cierto? 9 Por 7 63 Tendrías que llegar Al siguiente Número Que termine En 0 Por encima 60 Tendrías que es 70 Le daría 7 Y para llegar Al 70 Lleva 100 9 Por 2 18 Más 7 Que llevas Y ya 25 5 9 9 9 9 9 Y al final Colocan 8 8 8 Por 7 56 ¿Cuál Lúper está Por encima De 56 Que termine En 0 En 60 Para llegar A 60 Después Al 4 En 60 Llevas 6 8 Por 2 Es 16 6 Que llevas Son 22 Y van a poder Llegar a 24 Te falta 12 Y tú dices Bueno ya se volvió Repetir a 24 En el momento De colocar Aquí la coma Vuelves a colocar Un 0 Y se está Repitiendo esto Vuelves a Te va a dar Otra vez 24 Vuelve a colocar Un 0 Y se está Repitiendo esto Esto significa Que la división Medio común Medio Un resultado Un decimales Periodico Que vemos En la descripción Una forma De cómo Representar Esto de acá En una expresión De cifra Entonces Ya vimos Cómo se hace La división De dos cifras ¿Está acordante Cierto? Ten cuidado Siempre De dónde Que usas Cuál es Tu dividendo Cuál es Tu divisor Qué significa El cociente Qué significa El resto Que estás Obteniendo Y de aquí En adelante Sé Después De Cualquier Cuarto Hola Bienvenido A Epsilon Si te gustó El video Y entendiste Que es lo más Importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo Con tus amigos La idea De este canal Es que siempre Encuentres La respuesta A la pregunta Que todos nos hacemos Cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal La vas a encontrar ¿Para qué me sirve esto?